Lo mínimo que podíamos hacer era darle un triunfo a la gente, que se portó tan pacífico. Entendió lo que vivimos nosotros, el dolor que tenemos nosotros también. Creo que ellos también lo reflejaron y bueno, es una lástima que lo único le pudimos dar una alegría hoy ganándole Independiente, que bueno, lamentablemente nos quedamos sin la clasificación y nos vamos muy dolidos a casa. ¿Te enteraste de las pintadas? Sí, los que quieren que le vaya mal incluso muy poco, pero eso no es noticia para nosotros. La noticia es que vino gente a alentar y nosotros estamos muy contentos con eso. Si tendrías que calificar con una palabra el torneo simbolético, ¿en qué palabra la calimentarías? Decepcionante, porque nosotros, como lo dije anteriormente en otros medios, yo nunca me vi sin clasificar y lamentablemente no nos dio la nafta o lo que sea y mínimo este club se merece clasificar, mínimo. ¿Es tu último partido en la vicera? No, no, no lo sé, no sé, eso es la verdad que no sé. Hoy quiero juntar fuerza con mi familia, estar un rato con ellos, esta semana fue interminable. todo para nuestro compañero, fue muy duro y pensar qué hacer, pero realmente le debo todos por eso. ¡Gracias por ver el video!